José Manuel Herrera Otón, originario de San Salvador Huixcolotla, Puebla, es un estudiante de secundaria y a sus escasos 13 años, representó a Puebla ante la Red Nacional de Difusores Infantiles en la Ciudad de México. En el Taller Nacional de Difusores de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue encabezado por Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional. Participó en el concurso de oratoria en el cual trataron como tema el derecho a mi intimidad personal y familiar, así como la protección de datos personales. Lo que concluimos para hacerlo fue hacer una campaña para hablar entre padres e hijos, así como que reuniones, un taller para ellos y explicar a los padres, hacerles reaccionar que sus hijos tienen también redes sociales y los deben de proteger. Al ejemplificar situaciones de lo que ha sucedido en diversos casos sobre el uso de las redes sociales, dijo que por ello es importante proteger los datos personales. Con información de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.